buena noche mi gente en el vídeo a continuación le traigo los requisitos para realizar matrimonio civil en la república dominicana en 32 extranjeros para esto debe aportarse copias de pasaporte del novio copia de pasaporte de la novia actas de nacimientos traducidas al español y aportillada de ambos copia de cédulas de los testigos si son dominicanos copia de cédulas de testigos de pasaporte copia de pasaporte de testigos si son extranjeros un permiso de la dirección nacional del registro civil ya con todos estos documentos a mano se dirigen a la oficialía correspondiente donde quiere encontrar el matrimonio allí le fijarán la fecha y le indicarán los impuestos correspondientes a pagar para realizar dicha boda